De mañana. Es que muchísima gente borracha ha provocado muertes terribles, incluso en las familias enteras. Miren, apresaron la fiscal de San Pedro de Macorí, que autorizó la libertad de dos feminicidas. Se trata del último caso, que es muy parecido al caso de Aníbal González. Fue apresada la fiscal Margarita Hernández Morales, quien autorizó la libertad de los feminicidas de Aníbal González y de Juana Domínguez Salas. Ambos casos ocurridos en San Pedro de Macorís. Según el Ministerio Público, en las próximas horas se conocerá el caso ante el Tribunal de Atención Permanente de San Pedro de Macorís, donde se solicitará la imposición de medidas de coerción, y ellos van a pedir prisión preventiva, por presuntamente incurrir esta magistrada en los delitos de asociación de malhechores, complicidad en falsificación y en actos de corrupción, que sería prevaricación. Vamos a ver, tenemos unas imágenes ahí. No, están las imágenes. Incluso, a propósito de eso, la ministra de la Mujer manifestó en el día de ayer que van a, ellos van a someter para que se modifique el código procesal penal, específicamente en la parte donde habla del juicio penal abreviado. No me gusta eso. Y los acuerdos. Eso viola el principio de igualdad. Yo entiendo que es más el procedimiento. No, el problema es la vigilancia, lo que pasa. Miren qué es lo que está pasando en el Ministerio Público, señores. Lo que está ocurriendo con el Ministerio Público es que Domínguez Brito y Yanalán Rodríguez, que son los últimos dos procuradores, le han ido quitando paulatinamente al Procurador General de la Corte la calidad que tiene de jerarquía dentro del organigrama del Ministerio Público y le han quitado la condición de supervisor y vigilante de los funcionarios del Ministerio Público que están... De menor jerarquía. De menor jerarquía. ¿Por qué? Porque Radamés Jiménez, por ejemplo, aplicando el principio de la jerarquía, que es un principio que está en la ley 133, antes, si un fiscal, por ejemplo, Radamés hacía lo siguiente, si un fiscal iba donde el Procurador General de la República a contarle o a plantearle una situación, lo primero que él le preguntaba, ¿usted habló con su procurador? Correcto. Y él decía, no, magistrado, que ahí está bien, explíqueme cuál es el problema, tal es el problema. Pues, cuando usted llegue allá, hable con el Procurador y dígale que me llame. Sí, pero... No, no, espérate, espérate, espérate. Entonces, ¿qué pasa? El fiscal está viendo que el Procurador es un individuo que está por encima de su... en términos jerárquicos, y que además es un supervisor que tiene, y entonces ese mecanismo de vigilancia necesario en este tipo de cosas es lo que evita que una persona comience a hacer negocio con la función. ¿Y qué pasa? Que los fiscales están por su cuenta en ese sentido. ¿Por qué? Porque hablan directamente con el Procurador sin necesidad de que el Procurador General de la Corte intervenga en la conversación, ¿me entiende? Sí. Y eso le da cierta libertad para hacer y deshacer. Y por eso están pasando tantas cosas en el Ministerio Público. Yo pienso que el juicio penal abreviado, o el procedimiento penal abreviado, le da una brechita al Ministerio Público en algunos aspectos de poder, si se quiere, negociar una posible condena. Pero en estos casos... Y cuando aquí aplica un criterio de oportunidad, y con el chip un expediente, el Ministerio Público tiene la oportunidad de hacer lo que quiera. Le abre esa brecha. Eso es malo. Pero en el caso, por ejemplo, del acuerdo pleno... Cuando el funcionario no tiene la moral suficiente, es malo. Sí. Claro. O cuando no está supervisado. Y eso también incluye a los jueces. O cuando no está supervisado, no es malo. Con relación a las decisiones. Pero con el acuerdo pleno... No, porque déjame decirte una cosa. La persecución, si el Ministerio Público decide no continuar la persecución... Exacto. El juez no puede hacer nada. No, exacto. Absolutamente desarrogado. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, del acuerdo pleno, que se... Por ejemplo, en el primer caso de Anivel, le propionó cuando... 14 apuñaladas fue. O 7. Ajá, 7 apuñaladas. Y ahora 11. En este caso, este le propionó 9 apuñaladas. Pero este acuerdo, como uno de los requisitos establece, que se trata de un hecho punible que tenga previsto una pena máxima igual a 5 años. O sea, una gente que le haya dado 7 y 11 apuñaladas a una persona, yo entiendo que la pena puede ser acusado de intento de asesinato o de homicidio. Bueno, el intento no, se ha asesinado. Sí, ajá. Pero en este caso, entonces la pena no sería de 5 años y por tanto, ninguno de los dos casos... En este caso... Hay que ver qué pasó. Sí, pasó simplemente que por manejos se cambió la calificación jurídica y en vez de ponerle tentativa de homicidio o de asesinato, lo que se puso fue... Golpes y heridas. Golpes y heridas. Para que encajara dentro de ese concepto que se podía hacer. Es reclusión, de 2 a 5 años la reclusión. Exactamente, para que pudiera aplicarse en criterio de oportunidad. Entonces, esto da por resultado que estos dos individuos salieron en libertad por esos apuntes que tú haces, que se manejaron para cambiar la forma en que se cometió el acto. Hubo dolor realmente ahí. Sí, sí, claro. Hubo un manejo claro que sí. Ante todo esto, la pregunta de hacer no sería y ahí pueden colaborar. O sea, ¿por qué? Toma el café, por favor. ¿Por qué esperar a que hubieran más casos si ya cuando el caso de Anivel, esta señora, estaba siendo investigada, se entendía que hubo un mal manejo de la fiscal? Debimos de esperar que hubiera otra muerte. Esa fiscal la enviaron a otro lugar. Por Dios. No está ahí, ya está ahí. La agarraron ahora y la van a someter a mi edad. Mira que lo que pasa, lo que pasa es que nosotros en este país estamos aplicando una... ¿Cómo te diría? Cuando un fiscal o cuando un funcionario, no vamos a hablar del fiscal, cuando un funcionario comete una falta, en vez de aplicarle una sanción adecuada, lo que se hace es que se le premia subiéndolo como ayudante del procurador y se saca del entorno para evitar la crítica y los problemas que eso pudiera traer. Yo tengo una pregunta. O sea, no hay consecuencia. El problema de este país son los niveles de consecuencias que no tenemos. Uno se harta. Bueno, ¿por qué nosotros pasamos el día en todo aquí hablando de lo mismo? Oye, espérate, déjame decirte este dato. La fiscal de Puerto Plata del caso de la... ¿Cómo se llamaba? Que tuvo con un extranjero la mulata. La comunidad de la mulata pasó un caso y a la fiscal de Puerto Plata en vez de llevarla a un proceso, un juicio disciplinario o lo que fuera, la subieron como ayudante del procurador de la corte de Santiago y así es que está pasando todo. Ahora bien, para ustedes que tienen más experiencia que yo en materia jurídica, el juez puede no admitir el acuerdo partiendo de lo que establece el artículo 364 que dice cumplido los requisitos previstos en el artículo se presenta el acuerdo y dice si admite la solicitud coma el juez puede eso es como que le da una brecha en materia de interpretación de que el juez puede decir no y no admitirla independientemente de aunque eso choga con el principio si no es candidato de las condiciones claro que sí no, no, porque dice si aún así se cumplieron los requisitos entonces usted pone si el juez lo admite porque puede ser que cumpla los requisitos y que el juez no lo admite aunque choca eso con el principio de justicia arroga o que haya o que haya una discusión en el sentido de que una de las partes se oponga porque acuérdate que esto es una decisión del Ministerio Público evidencia esto amado una debilidad tajante del Ministerio Público claro, eso es lo que estoy diciendo que estamos vamos a ver unas declaraciones que tenemos ahí de los abogados de los Ministerios Públicos que acusan los acusadores muy bien pásame ese tema que está allá me es favor lo tienen secuestra porque la fiscal titular interina tiene que valorar que ella goza de un privilegio nosotros no decimos que no se investigue pero sí que se cuida la integridad porque si la hacen como fiscal la hacen con Gómez la hacen con Sánchez la hacen con Pedro al igual que nosotros y hay una presunción de inocencia hasta que ella no se demuestre lo contrario tú no puedes ver una asociación de malhechores con una persona con una persona entonces que diga el Ministerio Público dónde están los demás que están involucrados en esa supuesta asociación de malhechores nosotros estamos reclamando por la forma vulgar deshonestad inhumana que trataron a Margarita en el día de hoy penetrándola a una celda común junto con presas que ella misma ha procesado la indelicadeza que se produce en estos momentos donde tuvimos que acudir al procurador y la integridad física de esa fiscal estaba en peligro en estos días a propósito de lo que ya han comentado voy a preguntar algo Carolina a propósito de lo que ya han comentado en estos días se sometió un acuerdo ante el tribunal colegiado de aquí que estaba conociendo de un proceso y se produjo un voto disidente de una de las magistradas donde ella argumentaba que los jueces aunque se trate de un sistema de justicia rogada están sometidos a la ley la legalidad y que aunque las partes habían hecho un acuerdo ella tenía que fallar de conformidad con la legalidad y pidió que le aplicaran 10 años al imputado cuando se había llegado a un acuerdo de aplicarle 5 años y pierna suspendida hay o sea que le da una brecha hay un voto disidente que pudiera cambiar el concepto de la interpretación porque en principio el juez es solamente dentro del proceso acusatorio Amado es un maestro en eso es un es un tesoro imparcial donde su misión es darle respuesta a la petición que le hagan las partes aunque siempre se ha tenido el concepto de que él está obligado a cumplir con la ley en el sentido de que si tú le pides una pena que no se corresponde con la que lleva pareada él pudiera tomar la decisión que era pertinente pero en esos casos está planteado eso ahí como un voto disidente que pudiera ser de palanca para que se modifiquen posteriormente tú sabes que los votos disidentes tienen la particularidad de que pues se convierten en jurisprudencia dominante generalmente porque introducen un elemento una interpretación nueva dada por un juez con relación a un caso vamos a ver vamos a ver lo que dicen los 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 fiscales que acusan los que están llevando la acusación en contra de la ex magistrada vamos a ver nosotros pues en este momento estamos pues dejando bajo arresto una miembro del ministerio público que la hemos estado investigando y seguiremos investigando hasta el final el procedimiento nosotros si tenemos un caso disciplinario en contra de la magistrada Margarita Hernández y la magistrada Idalia quien es la titular de esta jurisdicción es la persona es la fiscal que se va a encargar de conocer el caso los verdugos que ultimaron a esas víctimas entendemos muy a pesar de que las víctimas tenían conocimiento y dieron su consentimiento para que esa persona fuera descalcelada la institución tiene como norma establecida que para firmar un acuerdo de esta naturaleza primero primero tiene que ser aprobado por la oficina o el despacho del director nacional de persecución del ministerio público lo cual no pasó y segundo está prohibido firmar este tipo de acuerdo cuando se trata de tentativa de asesinato ahí en la preventiva no le va a pasar nada es decir no tiene por qué y ahí está en la seguridad y ya se habló con el encargado de la preventiva no solamente a ella sino a cualquier persona que se encuentre guardando prisión en el recinto bueno lo que pasa es que aquí lo que pasa es que aquí se están llevando dos procesos al mismo tiempo se le está llevando un disciplinario y se le está llevando un proceso penal si no se opone está contemplado en la ley exacto si es posible llevarlo a los dos al mismo tiempo pero no tiene que ver con las funciones claro lo que yo digo es nuestro problema con la prisión preventiva es terrible oye como dice ella que no le va a pasar nada como si se tratara de eso la prisión preventiva del mismo lugar donde ella es fiscal tú sabes la gente que puede aprovechar esas circunstancias incluso gente que a lo mejor ella ha mandado ahí por solicitud de prisión preventiva a un juez a mí me asombró escuchar esa declaración eso es increíble yo no entiendo suponer en riesgo la integridad de su magistrada sí entonces tú te crees que ella va a salir corriendo por eso por qué ponerle una garantía eso es lo que yo digo por qué no ponerle más allá de que haya gente que ella haya mandado a la casa es que lo primero que tú puedes pensar no es meter la presa exactamente porque se supone que ese es el atraso que nosotros tenemos como sociedad sería muy tranquilo 68% de preso preventivo sería muy fuerte y penoso tanto para esta señora ser hallada culpable tanto para el sistema de justicia como para las propias mujeres que se entiende que son o deben de ser defendidas por esta entidad y que de ellas se encuentren actores no todos porque a veces las excepciones son pocas los malos son pocos pero de alguna forma se daña la imagen de toda una institución hace mucho ruido entonces de esta señora ser hallada culpable que voy a pensar yo como mujer que va a pensar que van a pensar en San Pedro de Macorís las mujeres que va a pensar el país de que una mujer específicamente sea quien haya participado de manera corrupta e ilegal para dañar y en vez de hacer el papel que le tocaba de proteger de salvaguardar a la mujer no una vez no son los dos casos dos veces que se conozcan porque esos son los que se conocen porque han sucedido ya de manera trágica creo que fuiste tú que dijiste que habían ciento y pico de casos de salvaguardar si allí yo dije 121 en San Pedro de Macorís y hay 386 y hay 386 eso es irregular averiguarse hace tiempo no esperar estas cosas entonces ahí está parte de la debilidad del ministerio público entonces si la señora es hallada no culpable que escenario o que pasaría ahí ahí los escucha usted Julieta que es la señora peladita o el amosona que estaba ahí si porque tú le pones ese calificativo porque aquí tuvo otra persona que recibe ese calificativo también ella es una señora de amadura tiene hijos de 20 y pico de años y se ve como una muchachita Julieta se conserva muy bien yo pregunté ella dijo no porque cada uno de esos acuerdos tienen que pasar por el director de persecución el director nacional de persecución que Fernando Quesada mi pregunta es esos 300 y pico o 100 y algo que están 121 pasaron por el despacho de Fernando Quesada además no limita eso al ministerio público a tomar una decisión que la ley dice que es el fiscal que la tiene que tomar no el director de persecución yo entiendo que lo limita pero hay varios escenarios acá que es lo que quiero ya no sé si el tiempo no nos va a dar o sea de ser hallada inocente esta fiscal y el último es Sócrates discúlpame si es hallada culpable todos los actores porque ella no iba a hacer eso solo mira en el caso de que ella no lo haya hecho solo por eso está sometida por violación de malhechores porque se supone que se le imputa el que ella se haya asociado con otros actores para cometer estos hechos si es así en el caso de ser así y que se apruebe la prueba se va a emitir una sentencia de condenación el aspecto pero positivo quiero plantearte con relación a lo que dijiste de que van a sentir las mujeres las mujeres lo que deben sentir es esto se filtró una persona sin la calidad moral requerida para desempeñar este puesto pero hubo una respuesta de la justicia es importante la justicia siempre llega tarde no hay que plegar la cara la justicia no llega antes de que te maten es después que te maten no llega antes de que te dan es después de que te dan el aspecto preventivo tiene que venir de parte de otro tipo de autoridad entonces la justicia si cumple su papel si la separa del cargo y si le aplica una condena cumplió y las mujeres lo que tienen que hacer es confiar en la próxima que elijan y lo que eligen a la próxima que van a traer realmente hacerle el concurso de oposición con los requerimientos que valgan la pena porque por ejemplo los últimos nombramientos del Ministerio Público que se produjeron en el país fueron todos muy cuestionados escucha este dato que se dijo que salieron incluso lo sacaron fuera del país para nombrar y todo eso y eso es lo que hay que trabajar la forma de selección del Ministerio Público y que como ahora haya un régimen de consecuencias en este caso ya se está viendo que hay una acción y eso es lo importante escucha este dato en San Pedro de Macorís Distrito Nacional y Santiago se han hecho ya 441 casos de acuerdos de violencia de género vamos a ver que nos tienen unos mensajes interesantes hay especiales todo noviembre hay que llamar para hacer la cita no 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 yo ya avisa para que vayan vamos a la pausa mis amigos cuando regresemos hay más contenido de su programa de mañana no se vayan buenos días de mañana no 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 no